Es que hoy estoy cansada, es que hoy me siento débil ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para lo que viene? Y tus brazos me recogen, en silencio me envuelven Soy como mi gravedad, lo que dolía ya no duele Hoy te vengo a pedir, te vengo a pedir Que me hagas dormir, te vengo a pedir Te vengo a pedir Ven, dime que está dando bien Ven, recorre mi piel, cuidando con las cicatrices Te vengo a pedir, te vengo a pedir No quiero solo hacer una vez a veces Así que ven, ven, ven Así que ven, ven Encontremos un lugar, de los dos y nadie más Un mundo nuevo pa' bailar Mira como nuestras sombras van bailando el vals Hoy te vengo a pedir, te vengo a pedir Que me hagas dormir Te vengo a pedir, te vengo a pedir Te vengo a pedir Te vengo a pedir Te vengo a pedir, te vengo a pedir ¡Gracias!